Guartevisión, lo de cualquier es, Guartevisión Guartevisión, lo de cualquier es, Guartevisión Tecnoferia Guay, ofertas de otro planeta, para que renueves tu hogar, Agencias Guay presenta Jimmy Morales renueve a dos ministros y confirma la salida de uno más En su lugar coloca conocidos del gobierno e incluso un operador en el Congreso Por el delito de incumplimiento de deberes Guatemala Inmortal acciona contra los miembros del directorio de la SAT Con la intención de presionar para la salida de Juan Solor Sanofopa Las extorsiones están cambiando de modalidad y aumentando La policía implora para que se presenten más denuncias para poder actuar Tras la elección de la Junta Directiva, el Congreso se ha listo para repartir comisiones Y la oposición cree que FCN, Arzú y Aliados van a acaparar las salas de trabajo más importantes Ministerio de Educación atrasa una hora de ingreso a las escuelas Debido a las bajas temperaturas en distintos puntos del país El deporte guatemalteco tendrá una nueva jugadora legionaria ahora en el voleibol Y el video arbitraje ayuda a Lysester a superar la tercera ronda de la fake up en Inglaterra Y en Sin Filtro analizamos los cambios en el gabinete de gobierno del presidente Jimmy Morales El análisis a cargo de Filip Chicola y Estorro Zapeta Participe con la etiqueta SF Cambios Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Tecnoferia Guay, ofertas de otro planeta Para que renueves tu hogar Agencias Guay presentó Buenas noches, gracias por sintonizar a la hora en punto Estamos listos para presentarles las noticias esta noche Junto a Alejandro Vidal Hola María Luisa, hola a todos Noticias para este martes 16 de enero Comenzamos, bienvenidos 6 cuartos de libra y pechugón empanizado A tan solo 15 quetzales cada uno Solo en Wendy's Tenemos información a esta hora La Red en Defensa de la Libertad Guatemala Inmortal Presentó ante los tribunales una querella En contra del superintendente Juan Francisco Solorzano Fopa También presentaron una solicitud de antejuicio En contra del Procurador de los Derechos Humanos Derivado del amparo planteado en la Corte de Constitucionalidad Para evitar la salida del comisionado de la CICIC Integrantes de la organización Guatemala Inmortal Interpusieron acciones penales contra el directorio de la SAT Por no llegar a las metas anuales de recaudación El incumplimiento de parte de él en la meta de recaudación fiscal del año pasado Los obliga a ellos de acuerdo al mismo artículo A inmediatamente destituirlo E incluso iniciar una acción penal Por el delito de incumplimiento de deberes El abogado indicó que los delitos por los que se le interpone la querella Son abusos de autoridad, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia También se interpuso una querella en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Por evitar la expulsión del comisionado Iván Velásquez Al extralimitarse en sus funciones El señor Procurador de los Derechos Humanos Interpuso un amparo contra la decisión presidencial El abogado indica que fue ilegal Y le pide a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de antejuicio Bruna Guatemala en Paz, Carla González y Silvia López El superintendente ha dicho en distintas ocasiones Que los cargos públicos están sujetos a la crítica ciudadana Por lo que considera un derecho De quienes así lo consideren Interponer la querella y que serán las autoridades pertinentes Las que decidan al respecto El superintendente de Administración Tributaria Juan Francisco Solorzano Fopa No se sorprendió al conocer de la querella En contra del directorio de la SAT Interpuesta por Guatemala Inmortal en Torre de Tribunales esta mañana Desde que estaba en el Ministerio Público De hecho ya me habían presentado varias Todas infundadas por cierto Pero tienen el derecho de hacerlo Yo creo que como funcionarios públicos Nosotros desde que asumimos el puesto Sabemos que estamos sujetos A que la sociedad en general Y cualquiera que no esté de acuerdo con nuestro actuar Pueda tomar una determinación de ese tipo Y como siempre lo he dicho Soy sujeto a los distintos juzgados A los distintos órganos jurisdiccionales En este caso entiendo que es contra el directorio de la SAT Y el directorio de la SAT Pues le tocará obviamente Pues tomar la defensa que ellos consideren De acuerdo a la ley de la SAT En el artículo 64 El superintendente que estuviera en el cargo Cuando dicha ley fuera emitida Permanecerá en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2020 Eso no exime de que se haga la evaluación de desempeño Solorzano Fopa añadió que el informe completo Es presentado al directorio Y que serán ellos quienes tomen la decisión que consideren mejor para el país El viernes está previsto que la SAT haga público Los datos finales de la recaudación 2017 Por una Guatemala en Paz Ligia Herrera En Cámara Rafael Ovalle Y Jafet Cabrera envía un mensaje de unidad A la población y agrega que la lucha contra la corrupción Es de todos y no solo del gobierno central Mientras rechazó las declaraciones de la fiscal Persiste la tensión entre el Ministerio Público y el Ejecutivo El vicepresidente Jafet Cabrera También rechazó las declaraciones de la fiscal general Y dijo que si existen indicios o señalamientos de corrupción Que lo presente Bueno, si son creales estas declaraciones Pero nosotros las respetamos con nuestra facultad Nosotros ustedes saben que Estamos trabajando con transparencia Si hay algún señalamiento específico Pues lo deberían de hacer Porque hay bien que las cartas Tendrían que determinar esta situación Así que nosotros estamos trabajando con todo El deseo de que las horas terminen para bien Y lo hemos demostrado No sé cuál es la posición de él en ese sentido Hizo el llamado a formar la Unidad Nacional Para sacar adelante al país Y aclaró que erradicar la corrupción Es de todos y no solo del gobierno central Si hay algún señalamiento específico Lo deben de hacer Y si no, pues que trabajemos en conjunto Para sacar adelante a Guatemala Esta es cuestión de identidad De los guatemaltecos Para verdaderamente agarrar Con la corrupción en el país Y tiene que ser responsabilidad De cada uno de nosotros De nosotros no es solo Una situación del gobierno central Sino que de todos los sectores Que están involucrados En el desarrollo de la sociedad guatemalteca Establecer mecanismos de lucha Contra el flagelo de la corrupción Es el principal instrumento Para fortalecer el Estado de Derecho Por una Guatemala en paz Cristian Martínez Y Bayron Secaida Un narcotraficante Reclamado por Estados Unidos Acudió hoy ante el juez Regresamos con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!